Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de espera de la pantalla en Samsung Galaxy Watch 5. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes, y aquí buscamos la pestaña Pantalla, es una de las primeras de aquí, y más abajo, bueno, buscamos la pestaña Tiempo Espera, y aquí podemos, bueno, elegir una de estas opciones, por ejemplo, un minuto, y este combo es el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.